Los temas y leyes importantes no salen de la congeladora del Congreso. Este miércoles no sesionó la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos que preside la diputada de Morena, María Padilla Romo, por falta de quórum, es decir, no hubo el número mínimo de legisladores para sesionar. La diputada de Agamos, Mara Robles Villaseñor, integrante de la comisión, explicó que los legisladores de MC hicieron el vacío a propósito para que no se llevara a cabo la sesión. El día de hoy en la Comisión de Estudios Legislativos no hubo quórum. ¿Por qué? Porque no quieren desenchufar la congeladora. En el Congreso del Estado hay una política en donde las iniciativas que tienen que ver con salvar la vida de las personas se congelan. En cambio, las iniciativas que son lesivas contra la población tienen derecho preferente. Nosotros vamos a seguir exigiendo que exista un mecanismo para que las iniciativas relevantes sean discutidas. Y aunque el día de hoy se haya hecho el vacío a la Comisión de Estudios Legislativos, nosotros vamos a seguir persistiendo en que iniciativas como la de donación de órganos, como la de muerte digna, el día de hoy se presentó la de cirugías estéticas y otras más sean aprobadas. De siete diputados que integran la Comisión de Estudios Legislativos, cuatro no asistieron. Tres de MC Fernando Martínez Guerrero, Gabriela Cárdenas Rodríguez y Dolores López Jara. Y del PAN tampoco acudió Julio César Hurtado Luna. Únicamente estuvieron presentes la presidenta María Padilla Romo y las diputadas del PRI Verónica Flores y de Agamos Mara Robles. Con imágenes de Eduardo Fierro, UDGTV Canal 44, Ignacio Pérez Vega.